Tres menores de edad perdieron la vida tras ahogarse en playas de Antonio Lizardo en el municipio de Alvarado durante este sábado. Presuntamente la familia no respetó las recomendaciones de no nadar cerca de las escolleras, ya que se trata de un área muy peligrosa por la profundidad que tienen. Los elementos de rescate pudieron salvar a un adulto que fue atendido por personal médico y a una menor, pero se informó que los tres menores estaban desaparecidos. Se trató de Uriel N. de 15 años, Brian N. de 13 años y Alexander N. de 10 años. Protección Civil de Alvarado, Fuerza Civil, Policía Estatal y Pescadores montaron un operativo para tratar de localizarlos. Ese mismo día fue encontrado el primer cuerpo, el de Alexander, y luego de 24 horas, para el domingo fue hallado el cuerpo de Uriel, a un lado de las escolleras de la Escuela Naval de Antonio Lizardo, mientras que por la mañana de este lunes, en playas de la Comunidad de Las Barrancas, fue encontrado el cuerpo de Brian. La misma marejada arrojó el cuerpo a la orilla y se inmediato dieron aviso a las autoridades y ahí en el punto estaba Servicios Feliciales haciendo lo suyo. La familia era originaria de Tlaxcala y habían aprovechado el fin de semana para disfrutar de un rato de esparcimiento en la playa sin imaginar el trágico desenlace. Protección Civil reitera a la población tomar en cuenta los señalamientos y las indicaciones del personal del área para evitar accidentes. Para Meganoticias, Adrián Martí.